Cuando abres tu negocio, no solo comienzas a lograr un sueño, también das empleo a otras personas para que puedan dar a sus familias lo que necesitan. Hace tiempo vi en la fabricación de mobiliario una oportunidad y hoy trabajan conmigo 300 personas. Soy Jorge y soy empresario. Tú como yo, anímate y decidete emprender. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.